Bienvenidos a este territorio deportivo y a propósito, a propósito de estos rumores que colocan a Maxi Araujo en el fútbol europeo, hemos decidido hoy hacer el top 666 de jugadores del Toluca que han emigrado al viejo continente, así que quédate porque ese top va a estar que arde. Bienvenidos Rodrigo García, adiós Sánchez, vaya rumor que se ha soltado, será cierto, será verdad, será puro humo, vamos a descubrirlo aquí rápidamente porque como ven amigos, este rumor que se ha soltado que coloca a Maxi Araujo en el fútbol italiano, comienzo contigo Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Por supuesto amigos del territorio, por supuesto Maxi Araujo se dice que se pudiera ir al Nápoles de Italia o a algunos otros equipos que le están dando seguimiento en ligas de Francia, en España, en Bélgica y obviamente la afición del diablo, así miras, empezaron los rumores, si se va no se va, Dieguito, ¿tú cómo lo ves? Difícil porque también ya queda muy poco en el mercado, entonces también los equipos europeos comienzan a comprar compras de pánico que pueden tener en el cierre en los últimos días del mercado de fichajes, pero de momento podemos ver que Maxi Araujo es de los jugadores más regulares que ha tenido el equipo de Toluca, plurifuncional es algo que también encaja en los esquemas tácticos que se suelen utilizar en Europa, desde la temporada pasada sonaba el rumor de que estaba siendo sondeado, que algunos visores vinieron al Nemesio X para verlo jugar, entonces podría ser una buena alternativa para que Toluca llene las arcas de dinero y pueda invertirlo en algunas posiciones puntuales, ya sea sustituyendo a Maxi Araujo buscando a lo mejor una mejora o algún bombazo que podría llegar ahí, o la defensa central que ya la hemos citado en mil y un programas, se necesita un defensa de jerarquía que llega a poner orden, sobre todo en la zona del centro. Por favor, ahí está, amigo, amigo, vamos a ponerlo 15 millones de euros, es lo que se viene manejando que pudiera costar el traspaso del uruguayo al fútbol europeo, 15 millones de euros, de los cuales 10.5 se dice que pudieran pasar a las arcas de Toluca y entraría lo que dice Diego, negociar un porcentaje en futuras ventas, si fuera el caso de Maxi Araujo, e invertir en la posibilidad de un central, pero además el equipo de Puebla tendría también una participación por la venta de este jugador. Esto ya está como departamento de Ciudad de México, ya tiene como tres o cuatro dueños, todos quieren su cachito, como las tierras del abuelo, así está la carta de Maxi Araujo, unos tienen un porcentaje, otros tienen otro, pero es la actualidad del fútbol moderno, antes se vendía completamente la carta del jugador, pero los clubes han visto esta parte de hacer negocio con las futuras ventas, es por eso que tanto Puebla como el Toluca se quedan con una rebanadita de este pastel, que en este caso pudiera ser una muy buena venta, en caso de que se vaya obviamente a jugar al fútbol europeo, no solamente Italia, como bien lo decían, hay otros países interesados, Portugal, España y clubes de renombre como el Napoli y otros no tanto, ¿no mi Diego? Sí, ya parece tanda, parece tanda el tema de Maxi Araujo, pero al Puebla le va a tocar cobrar al último y se va a quedar feliz con su dinero que le caiga. Toluca es experto también en vender esta clase de cláusulas para quedarse o tener un porcentaje de futura venta, lo vimos con Alexis Vega, que cuando firmó con Chivas le tocó el 20% y también con Cristian Borja, un hombre que estaremos mencionando más a detalle durante este top, pero sí, sobre todo le vendría bien a Araujo el tema del Napoli, no sé qué tanto podría encajar en el esquema de Rudy García, sobre todo porque de ese lado está Bicha Cabarashkelia, el trabalenguas del gol. Salud, provecho. Gracias amigo, el trabalenguas del gol que es una de las revelaciones que tuvimos la temporada anterior, pieza fundamental para que el Napoli ganara el Scudetto y también en el lado, si quiere jugar un poquito más como lateral volante carrilero, está Mario Rui y ya también tiene una experiencia y una trayectoria dentro del equipo Napoli. Pero a ver, ya, 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 mucho bla, 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 ¿no? De esto, a ver, debido a este rumor que se soltó con Max Araujo, aquí decidimos sacar a los seis o el top seis de jugadores, el seis, 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 el número de la bestia, el número del diábolo ragazzi de los jugadores que han salido de Toluca al fútbol europeo, hay como la vean, el Toluquita ha colocado ya varios, ¿no? Hájala baraja, así que comenzamos con este top seis, 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 y el primero en la lista es nada más y nada menos, señores, que Diego Gama, sí, Diego Gama, que aunque usted no lo crea, jugó en Toluca 12 partidos y con esos 12 partidos fueron suficientes para que un equipo importante de la liga española, de la liga, lo mandara a traer y jugó en el Atlético de Madrid, B, pero jugó en el Atlético de Madrid, así que ese jugador joven que jugó solamente tres partidos de de Champions Sub-19, pues fue llevado al viejo continente, así que Diego Gama, un joven que mostró algunas cosas interesantes, pero no le alcanzó para más, es el primero en esta lista del top seis, seis, seis de jugadores de Toluca que se fueron a el viejo continente. Diego Gama, un chico, la verdad, yo yo lo conocí desde que estaba chavito, ahí en el más o menos, más o menos él, su hermano, lo iban ahí con con su mamá y todos los llevaban a la escuela del Toluca, fue creciendo 12 partidos con el Toluca, con el diablo, anotó un solo golecito y eso le valió para para irse al fútbol europeo, un jugador que se fue a préstamo, como dicen a España, un centro delantero. Y bueno, pues desafortunadamente no le fue bien. Si no mal recuerdo, Diego, se fue al Atlético del Cholo, al Atlético del Cholo. En dos mil catorce, su primer, su único partido oficial antes de irse a jugar a Europa fue en un partido de Copa contra Mérida, que fue titular en un partido de miércoles por la tarde y después cuando regresó será recordado por esa dupla infernal que teníamos que ver en Copa MX en las noches mágicas del Chivo Córdoba junto al Rooney Pedrosa. Increíble. Era dupla europea, amigo. No la valoraste. El Rooney tiene ascendencia inglesa, entonces ahí estuvo derrochando calidad Diego Gama y después tuvo una larga trayectoria en el ascenso, bueno, que ahora es conocido como Liga de Expansión. Vámonos, vámonos al siguiente, mi estimado Rodrigo. Te toca el siguiente jugador en esta lista del top 666. Vámonos con el número, bueno, que sería el número 5 que nosotros pusimos en la lista, Aníbal Chalá, un lateral izquierdo. Llegó a Toluca de la Liga Deportiva de Quito en el 2019 y se va en el 2020, que es lo que le encanta a Toluca, comprar jugadores y en cosa de un año, mandarlo al fútbol de Europa y si se puede sacar una lanita, pues qué bueno. Este jugador se fue al Dijon de Francia en el 2020 y se fue también a préstamo, al igual que Diego Gama. No le fue bien en Europa, jugó tan solo 14 partidos, cero goles, cero asistencias. Con Toluca tuvo actividad de 31 juegos, donde marcó un gol y tuvo cuatro asistencias, si no mal recuerdo. Y bueno, pues regresó y eso sí, fue campeón con el Atlas y esa ya fue otra historia, pero fue de esta bicampeón. Bicampeón, cierto, Diego, bicampeón con el Atlas, el Aníbal Chalá, otro de los jugadores de esos de paso fugaz por el diablo que se han ido al viejo continente. Y que realmente a mí no me parecía un tan buen jugador, pero con tres o cuatro partidos igual le alcanzó el presi. Sí, Francisco Zuinaga dijo, este le veo cosas buenas, me están ofreciendo una lana, vámonos de volada, porque aquí huele a billete. Y es el jugador que está en este lugar número cinco del top 666 de jugadores del diablo que se fueron al viejo continente. Mi estimado Dieguito, quiero que ocupe el siguiente escalón en este top 666. Seguimos con laterales, laterales, pero este hit sí que dejó un buen sabor de boca entre la afición escarlata. Cristian Borja, criticado porque llegaba recién descendido del Cortulúa e independiente de Santa Fe, era el dueño de su carta. Llega, recae al equipo dirigido por Hernán Cristante y de inmediato se convierte en una pieza fundamental en ese equipo que llega a las dos finales, tanto de Copa como de Liga, y que pierden ante Santos y Necaxa. Recordado porque es un jugador que defendía muy bien en el mano a mano y que también se incorporaba con singular alegría al ataque, repartiendo algunas asistencias y posteriormente llama la atención del fútbol portugués. El Sporting Club de Portugal, uno de los importantes en la liga de allá, en la liga lusa, se hace de sus servicios, le va bastante bien, también logra dos campeonatos con este equipo y posteriormente empezó a tener idas y vueltas entre el Sporting Braga, Turquía y sigue jugando a los 31 años en el viejo continente, los jugadores que han tenido más éxito en Europa, tanto a nivel de títulos como de estadísticas y nivel de juego. Al menos ha conseguido un par de títulos en el viejo continente, el buen colombiano, que se le sigue extrañando mucho al número 26, que todavía llena de melancolía a los escarlatas. Y aquí sí hay que decir que aquí a la directiva sí le salió porque lo vendió en 3.2 millones de euros, ¿no? De acuerdo a las cifras que vienen en Transfer Market, eso es lo que se registra. 3.2 milloncitos que se embolsó la directiva del Diablo por la venta de este jugador, que también estuvo un añito y vámonos. Llegó en el 2018, en enero de 2018 y en enero de 2019 se va y se va pues también con una buena lana. Y de esas cosas raras fueron de los jugadores que en cuanto se fueron, empezaron a dar resultado para otros equipos, cosa que no pasó con el equipo, con el equipo de Toluca. Vámonos al siguiente escalón, siguiente peldaño en este top 666. ¿Y a quién tenemos en este lugar? Tenemos a una leyenda, a una leyenda viviente de la defensa del equipo de Toluca. Nada más y nada menos, señores, que al paraguayo Paulo César Da Silva, que llegó al equipo de Toluca procedente de Libertad de Paraguay. Jugó aquí, se hizo leyenda, se hizo un estandarte del equipo de Toluca. Y después también partió con muchas cosas buenas, dejando una historia, derrochando cosas importantes en el fútbol mexicano y se va también al viejo continente, amigos. Sí, se va. Él se va. Llega a Toluca en el 2003. Después tiene un breve paso por Tigres, regresa a Toluca y de Toluca se va al Sunderland de Inglaterra. No le va también a Paulo ya en el viejo continente. Tiene por ahí, después de Inglaterra, llega a España, ¿no, Dieguito? Al Zaragoza, algunos destellos como defensor central, que recordar que se fue como campeón. Su último torneo con Toluca fue venciendo en la tanda de penales a Cruz Azul para ganar la octava estrella. Se va al Sunderland, no tiene tanta regularidad y posteriormente encuentra ciertos destellos de su talento y de calidad en el fútbol español, ¿no, amigo? Un jugador, un jugadorazo, sin duda alguna. Paulo César Da Silva, Rodrigo. Tan solo los números de Paulo, ¿no? Con Toluca 413 partidos, 33 goles, 33 goles para un defensa central. Aquí hiciéramos un cuarto de Paulo César Da Silva en la actualidad, ¿no? Y seis asistencias. En el Sunderland no le fue muy bien, tuvo 24 partidos, solamente tuvo una asistencia. Y hay que decirlo, que se fue por la vía libre, es decir, el Toluca se fue con las manos vacías a cero costo. Se quedó sin nada, se quedó con las manos vacías. Y no solamente estamos hablando de una leyenda, porque en el siguiente lugar, en el peldaño número 5 de este Top 666, ya que hablamos de leyendas, tenemos a otra leyenda para algunos, odiado para otros, pero sin duda figura y hombre que aportó demasiado en algunos títulos del equipo Escarlata. Nos estamos refiriendo, Diego, nada más y nada menos que a Vicente Sánchez, el uruguayo que jugó con el Diablo y después parte con rumbo a tierras teutonas. El famoso tamborilero, ya que estamos hablando de uruguayos, no podíamos dejar atrás al hombre desequilibrante que fue pieza fundamental en ese torneo que, en el primer torneo al mando del Toluca llegó, que Toluca juega sin un delantero nominal y él se convierte en uno de los artífices de ese título, marcando dos goles en la final de vuelta frente a Monterrey. Posteriormente siguió jugando un par de años, destacando en Copa Libertadores y llega a la oferta del Schalke 04, en donde jugó con una gran cantidad de figuras, Manuel Neuer, la foquita Farfán, un juvenil Mesud Otsil, Kevin Durán, creador alemán. No le va tan bien, tiene únicamente 60 partidos y cuatro goles y ahí es donde viene la disyuntiva de si es amado u odiado, porque de acuerdo a declaraciones del mismo, por el famoso pacto de caballeros que no se pudo cumplir, su idea era regresar a jugar a los Diablos Rojos, pero llegó una jugosa oferta del América y es ahí donde entra el debate de si uno de los máximos goleadores de esta institución debe ser considerado una leyenda o solo un referente, ¿no? Ahí está la... Yo creo que sí, ¿no, amigo? La verdad, yo creo que sí. Sí, sí. Vicente llegó del 2001 al 2008, fue bicampeón con Toluca en la 2002-2003 y luego en 2005-2006, mal lo recuerdo, ¿no? Ahí es bicampeón con el equipo del Diablo. Él, pues hay que decirlo, sí es uno de los más grandes referentes de los últimos años de este cuadro escarlata y desafortunadamente, pues sí, no le fue tan bien en el fútbol alemán y bueno, pues terminó en donde ya sabemos, ¿no? Es correcto, es correcto. Y llegamos al sitio número 6, al lugar número 6 o al lugar número 1, como usted lo quiera ver, de este top 666. Ya hemos recorrido desde tiempos cercanos y vamos a irnos un poco a la prehistoria, no tanto, pero es un poco a la prehistoria del equipo de Toluca. ¿Qué pasó, amigo? No, pues no está, digo, ya no somos unos, no nos costamos a primer hervor, amigo, pero vámonos a ir a esas épocas obscuras del Diablo en donde aún así, en épocas obscuras, al Toluca le alcanzó para mandar a un jugador al fútbol europeo de origen... Antes que nadie, amigo. Antes que nadie, antes que América, no, 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 solamente Toluca. De origen argentino, pero nacionalizado español, nos estamos refiriendo en este lugar a Juan Antonio Pizzi, un jugador también que se hizo muy famoso más en Europa que realmente por su paso por Toluca, ¿no? Sí, totalmente. Él se fue por 700 mil euros, es lo que viene el costo de su ficha. Esos son los costos que deben de tener los jugadores actuales, no millones, amigo. Exactamente, sí, por ahí debería de estar la cosa, pero bueno, en el fútbol mundial prácticamente todo esto ya ha cambiado. 700 mil euros, que era una millonada. También en la 90-91, que es la parte que estuvo en Toluca, 90-91, y de ahí da el salto al viejo continente. Llega al Tenerife, pasa por el Barcelona, por el Valencia y llega hasta la selección española, ¿no? Porque se nacionaliza española, incluso llega a jugar con el equipo nacional de España. Centro delantero, por supuesto. 14 goles en su temporada con Toluca, que no es una mala cifra, era una temporada larga, fue el máximo goleador para los Diablos en aquel certamen, y también recordado posteriormente por convertirse en director técnico y tener un paso por la fiera, ¿no? Por los Esmeraldas de León y también por la selección chilena. Yo pensé que por las declaraciones en contra un poquito ahí de Toluca, ¿no? No, pero después le corrigió, después le corrigió y dijo que le gustaba la ciudad y que había tenido muy buenos recuerdos en el equipo de Toluca, aunque fue solamente un torneo. Y leyenda, bueno, referente del Tenerife, ¿no? 77 tantos, llegó al Barcelona, entonces también es de los jugadores más destacados. Y fue campeón de goleo con el Barcelona y también campeón de liga, ¿no? Me parece con el cuadro blaugrana, así es. Un buen jugador, un buen jugador. ¿Aquí acabamos este top 6? Si se nos fue alguno, déjanoslo aquí en sus comentarios. Por favor, aquí abajo déjanos los comentarios. O a quién colocarías dentro de esta lista si nos vamos más para atrás. Digo, nos hace falta también un poco más de memoria, pero son de los que recordamos que tuvieron un paso importante con Toluca y que también esto de alguna manera les ayudó para irse a jugar al viejo continente. Todo esto a raíz de los rumores que colocan a Max Araujo en el viejo continente. Este top 666 y ya lo tendremos más seguido aquí en el territorio deportivo, su espacio de confianza. Pues vámonos, señores. Buen top, ¿no? Buen top. La verdad me gustó. Y sí, la gente que nos comente, ¿no? Si hay alguien más que le parecieron estos jugadores, si tienen algún recuerdo de cada uno de ellos. Y por supuesto, si creen que Max Araujo tiene la calidad como para brincar al viejo continente, ¿no? Bueno, si se fue Diego Gama, amigo, en el modo que Max Araujo no. Con todo respeto. Si se fue Chalá también. Con mi Diego Gama no se metan. Que cargué cuando era bebé. Vámonos, mi Diego. Vámonos. O que también nos digan ahora el caso contrario. Jugadores que venían de Europa y tuvieron un paso por Toluca. Yo tengo uno que también es uruguayo. Entonces, por ahí. Ya estaremos haciendo un top. Que la gente se comunique. Ya estaremos haciendo ese top de jugadores europeos que venían a jugar al diablo. Vámonos, Rodrigo. Chao, cuídense. Hácenla bien. Hasta la próxima. Territorio Deportivo.